Que tal amigos, saludos cordiales, aquí estamos de nuevo saludándonos a todos para presentarles la película que se llama Apuesta con la Muerte es una película, una producción de Barbie Films para la Unión Films con la actuación de Flavio Peniche, Baltasar Álvarez, Leticia Gómez y un gran reparto. Amigos, esperemos que disfruten la función y un gran reparto. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué me cuentan de norteño? No tardo en llegar. ¿Qué pasó mi güera? ¿Cómo está? Bien, señor Valentín. ¿Qué tal? No hay ninguna otra salida, comandante, pero sigue pensando que es una trampa. No sé cómo pudo confiar, comandante, en ese soplón. Recuerde que venimos con pocos elementos. No te preocupes, si es necesario pedimos refuerzos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡Identifíquese! Policía Federal. ¿Y qué demonios está haciendo usted aquí? Policía Federal. ¡Vamos! mandó su gente. Venimos a esta misión especial. Bajen las armas. Yo no sé de ninguna misión especial. Esto lo tengo que ver con mis superiores. No tengo por qué dar explicaciones a nadie. Si quiere, acompáñenos. Creo que el norteño no va a llegar. Pero mandó a su gente. Este pendejo, ¿qué se cree? Si esto no es un juego. Bien, comandante. Pero tenemos que destruir a nuestra gente. Ok. Vamos. Espérate, güera. Mira. Ya están hablando con él. Es correcto. Hasta luego. Pues el señor no va a venir. Pero dejó la orden para que se arreglen con nosotros. ¡Quietos! ¡Policía federal! ¡Fuera, fera, fera! ¡Fuera, fera! ¡Quietos! ¡Policía federal! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Cúbreme, cóbreme, cóbreme! ¿Tienes alguien? ¡Sí! ¡Cúbreme ahí, cóbreme ahí! ¡González! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Argo al fuego! ¡Pirata! ¡Moreno! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué crees mi gato? Te traigo una nueva A ver dime de qué se trata Resulta que se reunieron Nuestros socios Ah cabrón O sea que nosotros no fuimos invitados Sí pero le salió todo mal Le llegaron los federales Y se les abogó la fiesta Ah Hay que andar con cuidado Porque anda un grupito nuevo de federales A mí esos pendejos Me valen madre Esos cabrones tienen precio ¿O que no? ¿Qué pasó mis cabrones? ¿Qué hacen? Todo bien valente No entiende este cabrón Conde Comunícame con mi hermano por favor No voy a permitir que gente extraña Nomás porque ponte una plaquita Me venga a dar órdenes Aquí yo soy la autoridad Mire señor No nada más porque esté en su territorio Y me va a intimidar Aquí traigo una orden de aprehensión Contra esa gente Con reclamos no vamos a ganar nada Ahora lo más importante Es que usted me informe Acerca de ese grupo organizado ¿Y tú? ¿Sabes algo de algún otro grupo organizado? Nada señor Solamente lo de los hermanos Gómez Bueno ya 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 Vamos a ponernos a trabajar Y con usted ya seremos en contacto ¡Pueden regalse! Bueno ¿Qué pasó mi cabrón? ¿Dónde andas? Ay hermano Mira que soy aquí cobrándome Aquí unos saquitos del país de caral Ahorita voy a ir a la hora ¿Ya vas a empezar? Pueden que ir con los ocho Relájate Relájate Ahorita voy a caral Sale Mi vida Todas son mis cosas entradas Y mientras vivan Les sigo así Y ahí le va ¡Pum! Oye Valiente Oye Valiente Me quedé pensando De Norteño ¿No crees que él piense Que nosotros nos traicionamos? ¿Por qué no mejor Nosotros nos adelantamos Y le ponemos en su madre Antes de que nos vaya a madurar? Ya lo había pensado Mi Valtano Ahí te encargo Y le ponemos en su madre Gracias por ver el video. 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 Soy yo, carnal. ¿Qué pasó? ¿Te noto alterado? Me acaban de balasear. Mataron a toda mi gente, hermano. ¿Quién fue? Unos pinches tiras. Llegaron a la taquería, mataron a mi gente y yo logré desgaparme. Tranquilízate. Yo arregloso con mi gente. Vente para el rancho. ¿Y ahora qué pasó? Balasearon a mi hermano. ¡Puta madre! Preparen la gente porque viene para acá. Vámonos, mi conde. A ver, muchachos. Quiero que me expliquen muy bien. ¿Cómo que se balasearon en un lugar público? Lo que pasa, mi comandante, que nosotros estamos yendo a nuestro rondín, nos percatamos que dentro del restaurante me han encañonado al mesero del restaurante, mi comandante. A lo que me dicen, entre uno de esos hombres estaba uno de los hermanos Gómez y hay dos cuerpos. ¿Uno de ellos es él? No, mi comandante. Lograron darse a la fuga. Eran demasiados hombres y nos logró escapar. No pudimos ser más. Pues ahora tenemos que estar muy listos. Andan rondando por aquí. Y no vamos a permitir que anden paseando como en su casa. Está bien, comandante. Bueno, vamos a trabajar. Sí, comandante. Sí, dígame. ¡Ay! ¡Poquí, poquito, poquito! Ahora, por ahí pasa. ¡Ay! ¿Qué te pasa? No, 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 no. Qué hijo de puta madre. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡No hablo, por favor! ¿A dónde, cuesta? ¿No pases? No, no, no. ¡No, madre! ¡Súbalo, inmediatamente! ¡Se está desagrando! ¡Lalo! ¡No! ¡No, no, no! Sí, señor. Ábale, por favor. Sí, como no, señor. ¿Y tú, Iván? ¡A doctor, por favor! ¡Bien, señor! ¡Que venga rápido! Sí. ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda, güera? Todo chido, patrón. Estuvo tranquila la noche. Como a las once llegaron unos guarros. Trajeron a las niñas y se fueron. Ok, entonces, güera, ya sabes, loco. A trabajar. ¡A darle! ¡Vámonos! Sí, patrón. No. No, 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 no. No, 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 no. Ah men, hayώ. ¿Quién? Hola, buenas tardes, mi lado ¿Has tenido una encuesta de favor? No sé si me interesa, si quieres responder unas preguntas ¿Por qué no? No, es que no puedo abrir, porque no hay nadie en mi casa No te quita mucho tiempo, nada más No, es que de verdad que no puedo Es mi papá, es mi papá, lo quiero ver No, no es papá, vete para allá, Karol Por favor, no Que no, no es, que te vayas para allá Es una promoción, mi familia, de verdad no te vas a sentir Es que... No, no puedo abrirte Mira, si quieres nada más, abrime rápido Te dejo la muestra y a tú la pruebas Y nos dices que te pareció Mmm, bueno Órale, ya saben lo que hay que hacer Muévanse, muévanse, cabrón ¡Ayúdame! 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 ¡Papá, papá, ayúdame! ¡Papá, papá, ayúdame! Sí, comandante, lo busca Haznos pasar Sí Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué lo trae por aquí? Pues nada más que trabajo No puedo llevarme a mi gente con las manos vacías ¿A qué se refiere con eso? Pues no podemos dejar esas escorias sueltas Estoy de acuerdo que se nos escaparon Y las cosas no se pueden quedar así Pues claro que no Tenemos que echarnos la mano para agarrarlos Estoy de acuerdo Tenemos que unirnos Para agarrar esa basura Pues tú dirás Estoy para lo que se ofrezca Muy bien ¿Qué le parece si juntamos información? Yo le informo cualquier cosa Y viceversa Solo así podremos agarrarlos Me parece perfecto Estamos en contacto Pase buena tarde Cuídese Igualmente, hasta luego ¿Qué pasó, Valente? ¿Todo bien? Balasearon a mi hermano Uy, cómo así, Valente No te preocupes Yo personalmente me voy a encargar de arreglar eso Y todavía traigas las cabezas de quienes lo hicieran Arre pues Porque no voy a estar regalando mi dinero Para que no cumplan su trabajo ¿Y cómo está tu hermano? Pues está el doctor adentro, me dicen Acompáñenme ¿Qué pasa, mi doctor? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, mi hermano? Afortunadamente, muy bien Pudimos extraerle la bala Gracias a Dios No alcanzó a tocar hueso Pero van a requerir Mucho reposo Ya les dejé indicaciones con sus muchachos Y primeramente Se recuperarán en unos 15 días Muchas gracias, doctor Te agradezco mucho Al contrario, yo estoy a sus órdenes Hijo de puta madre Esto no se va a quedar así Con permiso Cualquier cosa me llama Que me vaya bien, doctor Muchas gracias Fonde Acompáñenme al doctor, por favor Sí, señor Gracias Vamos Remete Buen trabajo, mi plebe Isidro, comunícame con Valente Señor, usted no sabe ni con quién se está metiendo Tú cállate, pendeja A su lado ¡Vale! ¡Muévete! Cortaño, está llevado Pásalo Bueno, quiero hablar Valente Aunque no sabías nada, cabrón Ahora sí vas a saber Papá, papá, nos vienen secuestradas ¿Qué huele, güey? Ahora sí sabes, ¿verdad, cabrón? Mira, pinche norteño No toques a mi hija, por favor, hijo de la chingada ¿Quién es secuestrado a mi hija, cabrón? Ya sé dónde la tienen ¿Y cómo es que sabes tú? Usted tiene localizador Fuera, sin un trago Este hijo de la chingada se va a acordar de mí Todos los días de su vida ¿Y cómo le vamos a hacer Si toda la gente la mande con el colocho? Aquí lo importante es la vida de tu hija No la tenemos que arrifar nosotros Vámonos ¿Qué te pasa, cabrón? Estoy cuidando ¿Sabes qué? Es un encargo especial ¡Órale a la chingada, cabrón! ¡Órale! Tranquila, mi hija Todo va a estar bien Eso sí, tu padre coopera con nosotros Tranquilícese Salte, salte, vengan Salte Buenas tardes ¿Cómo está? Yo estoy bien, ¿y tú cómo estás? Pues aquí, ya, no más ¿A qué se deben los notos, Luisita? Pues es que esos hijueputas policías suyos Balearon al muñeco ¿Cómo crees? Sí Pues voy a investigar quién fue Y lo voy a sancionar No, 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 mi proco No es tan fácil El patrón los tiene muertos Y usted Me los tiene que poner en bandeja de plata Bueno, pero Pues nada más me dices cómo Pues listo, mi proco Así quedamos, ¿no? Ándale, que te vaya bien Hasta luego ¡Ja, ja! Se me olvidaba Por aquí el patrón le mandó un regalo Que lo disfrute Ay, es de la buena Gracias ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Tocatama, cabrón! Suéltala Ahí estás, cabrón Lento ¡Muévete, cabrón! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Háblele, hijo de la chingada! ¡Ajáblele! ¡Ajáblele! ¡Áblele! ¡Muñecitos cabrónos y muchos huevos! ¡Como bátanos! ¡Pensan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Así te quede encontrar, cabrón ¿Qué? Con ese juguetito se te completan tus huevos Los mismos que tuviste Para traerte a mi familia Pues entonces, jálale, güey Pues ahorita te va a llevar la chingada, cabrón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja ja! ¡Ja, ja! ¡Te vas a matar! ¡Si, despasiano! ¡Te voy a matar! ¡Despídete! ¡Despídete! ¡Hasta aquí llegaste! Ya cállense, ya cállense, ahorita les traigo de comer ¡Aquí las tienen! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Mi amor! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Están bien? ¿Están bien? ¡Pongaos! ¡Están libres! ¡Mono! ¡Pongaos! 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 ¿No les pasa nada? ¡Te dije gordita que te trae a tus nietitas salas y salvas! ¡Pongaos! 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 ¡Pongamos! ¡Pongamos! ¡Pongaos! 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 usted ponga la fecha y cuántas varas corremos qué te parece a 300 varas en dónde lo jugamos lo dejamos en la feria de MTP en el rato de la Regina perfecto, trato hecho comandante, me traigo el reporte pase pues con la novedad de que perdimos unos elementos y de seguro se les dieron a la fuga afirmativo lograron reintentarlos resultaron ser los hermanos Gómez y al parecer fue una emboscada puede retirarse, con permiso ah como chingan estos cabrones bueno señor tuvimos bajas y al parecer fue una emboscada se nos dieron a la fuga señor yo tenía que estar ahí qué me estás queriendo decir que tú eres quien o qué no señor solo pienso que las cosas hubieran sido diferentes usted no piensa nada lo que yo digo eso se hace limítense a hacer lo que se les ordene y quiero ese reporte bueno 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 ay los cabrones vente mi amor qué pasó tenemos que sacarle provecho a esto claro valente yo me arreglo con cardona y verás que algo sale de esto déjame ver qué pasó con mi carnal salud 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 cardona cardona ¿Qué pasó, mijo, Mochito? ¿A qué debo el honor de su llamadita, papá? Pues ya sabe, mi hermano, negocios. No, pues el negocio ya está, papá, como siempre. Ya le mandé la merda. No, mi hermano, esta vez necesito que vengas hasta acá, hasta México, porque tenemos un negocio, pero lo tenemos que hablar personalmente. No, pues usted ya sabe, papá, que me encanta hacer negocios. Pues voy volando para su tierra. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Alguna queja con el trabajito? No, me preocupo. Todo muy bien. Lo único es que necesito que distraigas a tu gente, porque voy a hacer una estrellita y no dude que se va a colgar una estrellita más. Y en cuanto a su platita, ¡se la tengo! ¡El marco de brighto! ¡Si, bueno! ¡I MORRISA! ¡I MORRISA! ¿Qué tal de viaje, Cardona? ¡Bacano! ¡Bacano el día! ¡Muy bien! ¡Señores! ¡Ya te está esperando, valiente! ¡Vamos! ¿Qué pasó, mi Cardona? ¿Qué pasó? ¿Qué imaginaron que viene usted por aquí, hombres? ¿Están los pobres? ¡Vino más pisando sus tierritas! ¡Qué bueno! ¡Bienvenido, viejo! ¡Bienvenido! ¡Ya te esperábamos! ¿Qué esperábamos al hombre? ¡Faulipo! ¿Cómo estás, mi viejo? ¡Qué barbaridad, tanto tiempo, hermano! ¿Ya estamos viejos, hermano? ¡Ay, pelones, hermano! ¡Mira nomás! ¡Qué barbaridad, hermano! ¿Qué les pasó? ¿Qué crees, viejo? ¡Bienvenido, hombre! ¡Te tengo una sorpresita! ¡No! ¡Acompañemos, por favor, hombre! ¡Acompañemos, por favor, hombre! ¡Eh! 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 ¡Aquí está la mierda! ¡Quietos cabrón! ¡Aquí está la mierda! ¿Dónde está el gato del guerrero? ¡Vamos a pasar, por favor! ¿Quién es tu jefe, cabrón? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah, es mi jefe! ¡Aquí está la mierda! ¿Pero qué hizo, señor? ¡Ya me iba a decir que le surtió la droga! ¿Y qué querías? ¿No viste que te iba a disparar? Así agradezco que te hayas hablado la vida. Necesito de inmediato el reporte de los hechos. Y llamas al forense que recoge su cuerpo. Sí, señor. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ya iba a hablar! ¡Nos echó a perder todo! Pues la verdad a mí no me cuadra mucho que el procurador haya matado a esa persona antes de hablar. Pues no creo que se haya vendido. Tal vez no controló su vida. Y yo también hubiera hecho lo mismo. Ya estamos hartos de tanta basura. Pues será el sereno. Pero a mí no me quita la espinita. Y no voy a descansar hasta dar con esa basura. Y todos los que están tras de ellos. En eso estamos de acuerdo. ¿Qué le está pareciendo la película? La película es una película que se filmó en el Estado de México. Una producción de Hugo Barrientos para la Unión Films. Estaremos aquí viendo las películas. Estaremos aquí haciendo este tipo de videos. Los comentarios de ustedes son muy importantes para nosotros. Para poder mejorar nuestras producciones. Para poder seguir consiguiendo películas de calidad para el canal de la Unión Films. Recuerden, nosotros trabajamos para ustedes. Sigan disfrutando la función amigos. Tengo que rehacer mi vida. El tiempo va transcurriendo. Las cosas ya están cambiadas. Tú te fuiste de mi lado. Pero no agarraste nada. De que te sintió en mi toque. Duermo con otra en tu cama. Nada manco y maniado. Que me busco otra muchacha. Que me la llevo a pasear. Decía yo ya la hice gacha. Me cambié esta limusina. Por una pinche carcacha. Los gritos que me pegabas. Retumban en mi cabeza. Cada vez que te recuerdo. Estoy pensando en tu jefa. No más te puse a pasear. Y aquí estás de nueva cuenta. Te botas a la chingada. No quiero nada contigo. Tú eras la que te quejabas. Y yo era el afligido. Tú crees que voy a volver. Si el pájaro hayas unido. quemó. No quiero nada contigo. No quiero nada contigo. No quiero nada contigo. Perdona Ya está listo Estamos listos ¿Cómo vamos a jugar la carrera? ¿Qué te parece 250 mil de los grandes? Mira te voy a decir una frase que me dejó mi madre de recuerdo No me dejó dinero Pero me dejó un dicho Que nunca me humillara de nadie ¿Qué le parece le voy 500 y los caballos encima? ¡Sale! ¿Estamos? Estamos ¿A qué horas jugamos la carrera? ¿Qué te parece a las dos y media? Me parece perfecto Suerte mi señor Igualmente Que Dios lo ayude No se hable más O stored ¿Qué hacen? No se hable más ¿Cómo lo ayude? ¿Qué hacer? ¿Sí? ¿No es nada les en trailers? ¿No? ¿Qué hacer? ¿Qué pasó mi viejo? ¿Cómo estás jefe? Bien, bien. ¿Cómo estás? Al tiro. ¿Nada de nervios? Cero. Ok, necesito que me ganes esta carrera porque te voy a dar un regalito, pero un regalito bonito para ti. Sí, muchas gracias. Ok, necesito que me la ganes. A ver que sí. Ok, échale ganas. Órale, pues. Nos vemos al final de la carrera. Sí, ahí estamos. Suerte. ¿Qué pasó mi amigo? ¿Cómo está? Oye, ¿cuánto te paga tu patrón? Dos y medio, pero. Oye, te ofrezco ahí cinco mil pesos. ¿Qué impidieras que pierdas la carrera, patrón? No, pues no puede ser. La verdad que eso no se da. ¿Cómo te pones 50 mil pesos y ahorita de volar? ¿Qué no queda con el regalito? No, a ver, no hay problema. No lo vas a ver. No, no puede ser. No, no puede ser. No lo vas a ver nada de él. Está bien. Saúl, prepara el caballo porque a las dos y media tenemos que estar en puertas. Ok. ¿Cómo lo ves? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Primero día vamos a agradar, señor. Ok. Primero día vamos a agradar, señor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espero no te abro. ¿Qué pasó mi cardona? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Dónde? ¿Tiro en la copa? ¿Y qué? ¿Cómo así? ¿Por qué esas carotas? Pues sí estoy encabonado. Yo no sé por qué se parió la carrera. Mi papá. ¿Y lo siempre se llama? Yo no pienso igual, porque yo conozco millones de animales. ¿Cómo para saber qué algo anda mal? Usted mismo lo ha dicho mi copa, valiente. Pues, se confía aún más en los animales que en los merititos humanos no creen. ¿Qué me quiere decir con eso? No, no, no. Pues yo aquí de más pensadito, papá. Bueno, caballero, boletino. Tengo que mandar un cargamentito todo a mí. Bueno, ya ven. Con su permiso. Colocho. Señor. Mándeme traer, por favor, a todos los que tuvieron que ver en la carrera. Listo, señor. Mi amor, ya me voy. Tengo una cita con mis amigas. ¿Qué pasó? Está poquito regreso. ¿Quieres que te lleve el logo? No, no, no. Yo me llevo el coche. ¿Sale? Ya me voy, ya me voy porque ya viste un dato. Un besito. Te quiero, bye. No, no, no. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Hay, lo que venimos, por favor. ¿Qué pasó, Vivaldo? ¿Qué pasó, Valente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Fíjate, papá. Hasta aquí llegaste, pinche güerita Hola, mi amor ¡Quítate, quítate! ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? Aquí ya no te soporto No te quiero ver más Ya no eres más, mi secretaria ¿Pero qué te pasa? Te vas a que te liquiden y me presentas tu renuncia ¡Órale! ¿Cómo ves, gato? Tenemos que reunir más gente Para empezar a repartir la merca Pues sí Hay que planearlo muy bien Porque hay que tener muy bien atendida nuestra zona ¿A qué te refieres? Hay que pensar en grande Porque tenemos que extender nuestro territorio ¿Pisas quitar de en medio a los hermanos? Pues no sé Hay que usarlos primero ¿O no crees? Yo siento que te vas a meter en camisa de once varas Nada Aquí hasta el más poderoso tiene debilidades ¿O qué? ¿A poco no ha visto en la carrera? No me diga, patrón, que usted Pues sí te digo Si les llegamos al precio Hasta podemos poner en contra a toda su gente Y quedarnos con todo el territorio Pues no suena mal Claro que no Hay que pensar en grande, mi lobo Patrón ¿Qué pasó, flaco? Me dejaron esto en la puerta O sea, no se ha visto en la puerta No se ha visto en la puerta Que se y no se ha visto en la puerta No se me ha visto en la puerta ¿Qué pasó, flaco? O sea, flaco? Tú nohay mucho ¡Vinches viejas! ¿Qué no saben que conmigo no se fue acá? ¿Y qué piensas hacer? Buenos días, señorita Buenos días ¿Podría publicar con el procurador? ¿Le hubo que hablar con él? Pues el señor no está Y la verdad no sé a qué horas llegue ¿Será que está molesta? Claro que soy molesta Usted no sabe nada Pero eso sí la aseguro El que me la hizo, me la paga ¿Así que está molesta? No cree que nunca molestara Si su jefe la regañó Por mí no hay problema ¿Mi jefe? Ese ya no es mi jefe ¿Qué le parece si le invito a algo? Me platica y se relaja Y sirve que se desahoga Ok Vámonos ¿Dónde está el vaso? Está adentro ¿Quieres, hermano? ¿Que te pusieron el pie? Pues no sé Pero Carmona me metió la espirita Y tú sabes cómo es esto Y no me voy a quedar así Sí, Carmona Investiga alguien ¿De quién dudas? No sé El colocho está encargando de eso ¿Y tú qué has hecho? ¿Te pierdes? ¿Ya vas a empezar? Sí Tú no entiendes Tu vida solo son viejas y desmadre Tienes que ponerte chingón Para que me ayudes con el negocio Y no nada más Para que estires la mano Yo nada más te digo No vaya a ser eso Que te vaya a meter en el dios Los lácteos, hermano Ten cuidado Que te vaya bien Está bien, hermano Está loco Que te vaya bonito Mi socio Melesio Perdóneme que me meta Pero Pues yo creo que debería hacerle caso A los consejos de su hermanito Digo Digo, pues Es que yo he visto a muchos amiguitos Perder por las malditas de una mujer Y más cuando son ajenas Bueno Si quiere, pues Yo sé muchas cosas Que pueden hundir al procurador ¿Cómo qué? Él está comprado Por gente muy poderosa ¿A quién te refieres? Él está coludido con el cártel Él mandó a matar a tus elementos Ha hecho cosas muy malas Por órdenes de esa gente ¿Estás segura de lo que dices? Claro Mucho tiempo lo cayó Estaba ciega Pensé que él era mi hombre Pero ahora que estoy contigo Veo la realidad Él no merece estar en ese puesto ¿Y tú tienes pruebas de todo lo que le estás diciendo? Claro Por mucho tiempo Fue su secretaria y su mujer Tengo nombres Apodos Y algunas veces le ayudé a hacer unas llamadas Tengo una agenda con todo eso ¿Estás dispuesta a ayudarme? ¿Y meterlo tras las rejas? Claro Yo hago lo que tú me pidas Contigo me siento segura Yo te cuidaré muy bien Eso ni lo dudes ¿Qué pasó, parcerito? ¿Qué pasó, hermano? Saludita Te veo medio aburredón Parece que tienes Te invito un trago No estaría más, señor Parcerito ¿Qué vas haciendo? Nada, nomás Ah, qué triste No, parcerito ¿Tú me dices, eh? Pues ahora sí que Ahí te va Para que el cuerpo Sienta lo que hay Recibe Ay, parcerito Las Las mujercitas Sí que son una cosita ¿Qué te pongo deseos? Sí ¿Qué te pongo deseos? Ah, decía un amiguito Dice Lo único viejo Que debes de tener No es un carro Ni casa Ni nada Nomás a la madre Y eso porque no la podemos cambiar Por la edad Por la edad Y por qué la madre Pero, mamá ¿Qué leyes son? Oh Eso que ni qué Parcerito Nomás hay que tener Cuidadito ¿Por qué? Bueno Pues dan muchos problemas Y más Las que están comprometidas ¿Pero comprometidos? ¿Pero con quién? ¿Qué rico ponemos ahorita? ¿Ya todo es pasajero? Pues yo no voy a echarlo Hay que tener Cuidadito Salud Salud No te preocupes Lo del procurador No se va a arreglar Usted tranquilita Fíjate Te tengo información importante ¿De qué se trata? Resulta que el procurador Está involucrado Con el cártel ¿Y tienes pruebas De lo que dices? Claro Dile Tenemos un disco duro Con audios Fotografías Y una agenda Y yo creo que eso es más Que suficiente Para refundirlo En la cárcel Pues qué bien ¿Y tú? ¿Qué información le tienes? Pues tenemos que agarrar A los hermanos Gómez Y a todos los que están involucrados Porque están matando entre ellos Y no podemos permitir Que hagan eso Tienen que pagar Por lo que han hecho A ver, a ver, a ver ¿Cómo que se están matando Entre ellos? Pues fíjate Que encontramos A la abuela de Reynosa Huerta Y todo apunta Que fueron los hermanos Gómez Bueno Pues tenemos que darnos pisa Porque esos cabrones Se mueven muy rápido Pues aquí Mi socio Hay un dicho ¿Cuál es? Y yo lo aplico Que me ha de comer Satuna Aunque me espine La boca Pues está muy bueno Su dichito Pero como dicen ustedes Aquí en su pueblito En su tierra rica Linda Muy trucha No te preocupes Lo tomaré en cuenta Y lo dejo, parcerito Gracias por el traguito Tengo unas cositicas que haces Adelante, hermano Estás bien Mi amor Gordo 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 Venecia Oye Acabo de llegar a mi casa Y encontré en las escaleras Unas fotos de las otras No sé qué esté pasando Te marco ahorita No te preocupes No te preocupes No te preocupes Bájate 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 Cámole ¿Ya viste tus pendejadas? ¿O qué? ¿Me vas a salir con la pendejada de que tienes una hermana gemela? De verdad que esto no es cierto No soy yo, de verdad que no soy yo Mira, que conmigo no se fuera Y a ese pendejo ya se le acabó el teatrito No, mi amor, no soy yo De verdad que no soy yo, mi amor No me hagas nada, por favor No, mi amor, no soy yo ¡Gracias de Kofa, mam! ¡Sombre! 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 ¡Vámonos! ¡Levátenlo! ¡Vámonos! Mira, pinche Daniela. Nada de esto hubiera pasado si no me hubieras engañado, cabrón. Sí. Perfecto. Ok. ¿De acuerdo? Muy bien. Te mando ahorita, por favor. ¡Valente! Te tengo una mala noticia. Secuestraron a tu hermano. ¡No, no, no! ¿Cómo me dices esa pinche noticia? ¿Qué pasa con la gente que estaba con él? Todo fue muy rápido. ¡Utta madre! ¡Qué pinche noticia me traes, cabrón! ¡Qué barbaridad! ¿Y quién fue? No sé. Se los dieron a la boca. Pero no te preocupes, tenemos uno vivo. ¿Ya saben lo que tienen que hacer? Quiero, por favor, a mi hermano de vuelta. Si ninguno es uno. Claro que sí. Por favor, échale huevos. Vántate en el cargo. Échale huevos. Vale, por favor. Vámonos. ¡Para madre! Esto sí. ¡Cabo de la chingada madre! ¿Qué pasa con la gente? Colocho, una pinche mala noticia. ¿Qué pasa? Que se llevaron a merecer. ¿Cómo va a ser? Pues que sí, me traen esa pinche noticia. ¡Puta madre! No te preocupes, valente. Personalmente me voy a encargar. Colocho, te lo encargo, por favor. No se preocupen. Échale huevos. Ya voy. Con la muerte del norteño. Y la muerte de la güera de Reynosa. Solamente nos van a quedar dos por agarrar. No te preocupes. Yo ya tengo la mira al gato de Guerrero. Por favor. Aquí lo tiene jefe. Métanos en la bodega Avánsale cabrón Muévete Vaya hijo de la chingada Muy cabroncito ¿no? Avánsale cabrón Muévete Muy cabrón ¿Qué dices que te ibas a burlar de mi? Pero de mi nadie se burla muñequito Muévete como un perro cabrón Salito Marquita a su lado Salito ¿Qué están haciendo aquí en mi oficina? Ahí le tengo un regalito a mi ex jefe ¿Pero qué te pasa? Esto me parece una falta de respeto Exige una explicación Es una orden de apresión Por obstruir a la autoridad Por delincuencia organizada Y por tantos homicidios que ha cometido No tienes pruebas Y tú sí estás metido en un gran problema Salgan de mi oficina antes que los mate a arrestar Pruebas son las que sobran Usted mandó matar a mi gente Y muchas otras cosas más González González Arréstalo Tienes derecho a guardar silencio Y a pedir un abogado ¿Pero te vas a arrepentir? Yo tengo muchas influencias Esto no se va a quedar así Ya vienes Vienes profetas Me van a acabar Yo soy un abogado Tengo muchas, muchas influencias Tengo muchas, muchas, muchas Puta madre Es la escolta de Menecio Aguántenme aquí Pónganse truchas No, no, no Déjame ver, no vaya a ser que tenga una pinche bomba Sí, Valente, deja que vayan ellos Marco, abre la cajuela Es Melesio Y está muerto Valente Tu carnal está muerto No me digas, no, no puede ser No, 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 no No me digas eso, por favor Ay, no me digas, hermano, por favor Esto que te hicieron Ay, hermano, por favor Ay, hermano, por favor Me pueden ser mal, por favor ¿Quién fue esto? ¿Quién trajo a quién trajo a quién, hermano? ¿Quién lo trajo? Hijos de puta madre ¿Quién hijo de la chingada le hizo esta bien mano? Valente Valente ¿Qué vas a hacer, Valente? Valente ¿Qué vas a hacer, Valente? Valente No, Valente Ahora voy por el pinche Valente Seguro que el cabrón sí sabía lo de su hermanito Y de esta maldita piruja Hay que chingarnos Antes de que nos maten Y se enteren de su muñequito Por eso no te preocupes Que no dejamos pruebas No saben ni por dónde le va a caer Ya se chingaron Valente Está saliendo las noticias Que ya agarraron al procurador Ya lo refundieron todito Hijo de la chingada De seguro este cabrón ya habló Y nos pasó a chingar Pero estoy seguro Que ellos fueron los que vinieron por mi hermano ¿Tú crees? Si hubieran sido ellos Hubieran entrado al rancho Pero no te preocupes Yo arreglo ese asunto Ok Socio Valente ¿Qué pasó yo? Pues no pude evitar Escuchar Escuchar la charlita Y pues no más Quiero decirle que Ya le avisé a mi gente Para que entreguen el cargamento Y pues no me puedo echar para atrás De eso no te preocupes De eso se encarga el colocho Oiga pues su mercele tiene mucha confiancita al colocho Yo no más le recuerdo que esa mercancía Cuesta mucha platica Cuesta mucha platica Claro Es mi mano derecha Pero acuérdate Que mi hermano es primero Tranquilo Valente Yo no quise decir eso No quise ofenderlo Es que tengo muchos pinches problemas Oiga pues aquí en confiancita le voy a decir algo Su hermanito de usted No tendría ahí un problemita por ahí Que lo tenga donde está ¿Qué quiere decir usted con eso? No, no Es que Pues se me hace muy raro Que estando todos ahí Nada más fueran por él Les traigo buenas noticias ¿De qué se trata? Traigo la orden de aprehensión Sobre los hermanos Gómez Y los colombianos Pues para luego es tarde Ya con el procurador en la cárcel No habrá manera de que se entienden De que vamos a ir por ellos Ok Nada más que esto lo tenemos que planear muy bien No vamos a desaprovechar esta oportunidad Tienes razón Solamente así podemos acabar con esa basura Que nada más están venganando a nuestra gente Ese hijo de la chingada me lo va a pagar Ya toda la gente está reuniendo todo Para caerles mañana mismo Valente No saben ni por dónde le van a entrar los putazos Esos hijos de la chingada ¿Qué pasa? ¿Qué pasó mi cardona? ¿Qué pasó Valente? ¿Por qué esas carotas papá? Resulta que los perros de Javier Y ese pinche robo Mataron a Melesio Y nada más para quedarse con nuestro territorio Pues a mí ese tal Javiercito Nunca me dio buena espina Y menos desde el día Que lo vi charlando con el jinetito de usted Antes de la carrera ¿Cómo dices? Que ese mismo día Javier habló con su jinetito de usted Y qué casualidad Que usted pierde la carrera Hijo de puta madre ¿Cómo que así, cabrón? Esos maricas ya tenían bien planeado Lo que querían hacer Pero hasta aquí llegaron, Colocho Quiero que mañana te encarguen de jilete Sí, Valente No se preocupe Gracias Balta Van a entrar ustedes primero Nosotros los cubremos Ok mi vale Muchachos No quiero vivo a ningún hijo de su puta madre Quiero romperle la madre A todos los que están ahí en el rancho Fierro Ya escucharon muchachos Vámonos Pepe Escúntate las camionetas Me agradecemos Miren Miren Sí, muévelo, muévelo, muévelo. Dale, 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 ya estás. Voy a echar una vuelta, me voy a echar una. Órale, va el pedo. No, no, no. Dale, 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 compañero. Ahorita vengo, mano, un montón. Órale, órale, aquí te aguanto. Ahorita vengo, mano, un montón. Órale, órale, aquí te aguanto. Música Vamos otra vez, verdad? Vamos, es que... Ya te cargó la chingada ¡Falta tu arma! Música ¿Qué pasó? ¿Qué quieres, cabrón? Con la novedad es que encontré muerto a Agustín del lado de las caballerizas ¿Cómo y la gente qué está haciendo? Todos están en sus puestos, yo estoy haciendo roní ¡Pues órale, cabrón, nieve a la gente! ¡Hora de chingada, padre! ¡Vamos! 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 ... ¡Vamos! 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 ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 que les pareció la película amigos los invito a ver la segunda parte la apuesta con la muerte 2 les dejo el link la apuesta con la muerte 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 ¡Gracias!